bienvenidos al silbatazo de este viernes 16 de agosto previo al fin de semana te traemos lo mejor del mundo deportivo en este breve resumen y comenzamos con los indios de ciudad juárez ya que tras haber sido eliminados en los play-offs de la liga estatal de béisbol tras una campaña marcada por muchos altibajos hoy los directivos de la zona 1 dieron una conferencia de prensa donde dejaron más que claro que los objetivos trazados para este año no se cumplieron pues esto ya que en el mes de abril se contemplaba acabar con la sequía de 24 años sin título de liga el momento más crítico fue tras la expulsión de eudor garcía yair gurrola y óscar sigala y de acuerdo a la directiva los tres peloteros admitieron de propia voz no estar en condiciones previo a un partido contra nuevo casas grandes por lo que fueron dados de baja del equipo al no volverse a presentar en esta frontera una vez que terminó esta serie fue una temporada donde también hubo cambio de manager y seguramente habrá que replantear muchas cosas para la temporada 2025 vamos ahora con rumores del fútbol mexicano porque jesús orozco mejor conocido como el chiquete defensa central de las chivas rayadas del guadalajara continúa despertando interés de clubes del viejo continente y ahora estaría en la mira del torino de la serie de italia cabe señalar que aunque todavía no hay una oferta o un acercamiento formal se trata de un interés por parte del conjunto italiano que tendría que pagar aproximadamente 6 millones de dólares de la cláusula de rescisión anteriormente el jugador de las chivas ya había sido vinculado al anderlecht de bélgica aunque en ese momento tampoco se pudo concretar su salida y en más rumores américa está en plena participación de la league's cup pero hay una oferta formal desde europa para intentar fichar al futbolista español álvaro fidalgo en las últimas semanas habría llegado a las oficinas de cuapa la intención de un equipo de rusia por ficharlo y ponían en la mesa 10 millones de dólares aunque hay interés o habría interés tanto del club como del futbolista américa puso un par de condiciones más lo que pausó las negociaciones y hasta el momento el club ruso del que no se ha sabido el nombre no ha vuelto a tener contacto con la directiva de las águilas de la américa cabe recordar que el fútbol de rusia sigue castigado por la fifa por lo que sus clubes no pueden participar en ninguna competencia internacional y terminamos con el final de la historia en la gimnasia en los juegos olímpicos de parís y es que a la rumana ana barbosu ya le entregaron su medalla de bronce olímpica esto en una ceremonia realizada en bucarest la capital de rumanía con el que llegó a su fin una serie de turbulencias con la estadounidense jordan chiles ya que ella había terminado originalmente en quinto lugar pidió una revisión y subió hasta el tercer lugar por lo que en el podio de parís la norteamericana se llevó la medalla de bronce sin embargo la federación de gimnasia de rumanía apeló a esta decisión ante el tas y les dieron la razón a las rumanas por lo que la medalla regresa a ana barbosu y chiles se quedó en la cuarta posición así que en el medallero le quitan una de bronce a eeuu y es para rumanía a días de que se haya disputado esta competencia y esto ha sido todo en el silbatazo de este viernes que tengan un excelente fin de semana mi nombre es rafael álvarez los invito a que sigan al pendiente de todas las plataformas de net noticias no